Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que ocurrió con Lidia Patti, la personaje masista que ha iniciado un montón de procesos totalmente ridículos a la que se le está dando la mayor importancia de la historia en Bolivia. El gobierno, por supuesto, el gobierno masista que por medio de Lidia Patti inyecta denuncia ridícula tras denuncia ridícula en contra de los opositores para perseguirlos, para amedrentarlos, para torturarlos física y psicológicamente como le están haciendo con Janine Áñez y violando todos los derechos constitucionales y derechos humanos al mismo tiempo. Luego uno se pregunta cómo es posible que existan personas que se consideren a sí mismas masistas, viendo todas las violaciones a los derechos humanos y que eso es lo que precisamente se le criticó a Janine Áñez, entre comillas, ¿no? Y bueno, la hipocresía en su estado más puro. El día de, si mal no recuerdo, el 7 de este mes, hace un día exactamente, un día y medio, a la señora Lidia Patti, la increpan. Y como pueden ver en pantalla, hay fotos de cuando era increpada. Y la increpa alguien de la derecha, la increpa alguien, algún oligarca de Camacho, ¿no? No. Lo increpa alguien de la CIA, del FBI, no. La increpan personas de pollera. Personas de pollera que están cansados de que la exdiputada masista suelte cada mentira ilógica, irracional, de su boca. La exdiputada del MAS, Lidia Patti, fue increpada la mañana de ese miércoles por productores de la hoja de coca de los yungas, cuando daba una conferencia de prensa en puertas de la Fiscalía de la Paz. La mujer que abrió el caso del supuesto golpe de estado, hablaba con medios de comunicación cuando cocaleros que habían acompañado a su dirigente, Armin Yuta, a declarar ante el Ministerio Público, comenzaron a gritar y a agredirla. Eres una vergüenza. ¿Qué sabes vos de Adept Coca? Fuera de aquí, fueron algunos gritos de las mujeres de los yungas, que llegaron, incluso a golpear, en la cabeza a la exasambleísta del MAS, que tuvo que retirarse del lugar. Lo curioso viene después, cuando se la increpa, cuando se le agrede a Lidia Patti, y no lo hace alguien de la derecha fascista, racista, taxista, neoliberal, capitalista. Lo hacen personas de pollera, así como ella. Pero personas que no se disfrazan. Personas que no tienen el trajecito de pollera totalmente impecable como lo tiene la señora Patti. Personas que sí usan diariamente esa forma de vestir. Vamos a ver el video, cómo no, vamos a verlo. Y, por favor, háganme el favor de ver lo que ocurre después de que la señora disfrazada, Lidia Patti, escapa. La señora disfrazada, Lidia Patti, escapa. ¡Suscríbete al canal! Ahí lo tienen señores, pero de lo que quiero que se den cuenta es la contingencia que tiene Lidia Patti. Si se dan cuenta, vamos a quitarle el audio de momento, si se dan cuenta que tiene seguridad privada, la señora Lidia Patti tiene una, creo que tiene dos, por ahí tiene más de dos personas que la están acompañando, que la están protegiendo. Creo que tiene tres personas alrededor que están protegiéndola y creo que ahí tenemos un guardia también que le está aproximadamente, digamos, unas cuatro personas. Y luego aparece también alguno que otro oficial de policía, solamente que en este video no lo podemos apreciar plenamente. Pero sí en otros videos se ha podido ver que hay, hay personal policial alrededor. Yo no sé si es para proteger a Lidia Patti, probablemente sí. Pero quienes protegen a Lidia Patti son una cantidad considerable de personas, de guardaespaldas privados. Y uno se pregunta, ¿esto se lo paga Lidia Patti? ¿Se lo pagará ella? Yo creo que no. Yo creo que no. La señora Lidia Patti tiene protección privada, protección personal, que no se lo paga a ella. No se lo paga a ella. No sale de sus bolsillos. Sale del bolsillo de adivinen quién. ¿De la derecha? No. ¿De Lidia Patti? No. ¿De Evo Morales? No. De usted, señor boliviano que paga impuestos, ¿de usted sale el dinero para proteger a esta mentirosa, a esta corrupta, a esta mujer servil al gobierno, a este burrito de carga, a esta falsa indígena que le encanta andar disfrazada con su trajecito impecable como si fuera ir a participar en una telenovela? Para eso se ocupan sus impuestos. Para pagar la seguridad del burrito de carga del MAS. Y no lo digo yo, lo dice la señora Lidia Patti, que no tiene vergüenza en decirlo. Que no se apena al aceptar que, en efecto, se está gastando una cantidad desconocida de dinero del contribuyente para protegerla a ella. Ahora, yo he visto una de las fotos, varias fotos, donde usted sale, indudablemente sin hacer mayor problema, pero hay una persona ahí atrás de un chaleco, y en la fotografía, en algunos medios de comunicación, han señalado que ese señor la cuida usted, una suerte de guardaespalda, etc. ¿Usted anda con custodia, señora Lidia? Esa es públicamente la seguridad, me ha extendido el Ministerio de Gobierno, él es la seguridad que anda conmigo, siempre estoy con la seguridad. Ajá. ¿Usted le paga a la seguridad, señora Lidia? ¿Usted o es el Ministerio de Gobierno el que paga esa seguridad? Yo trabajaría por, digamos, interés personal. Yo tengo que pagarme, ¿no? Este interés, nuestro país, en esa parte está haciéndose cargo el gobierno, ¿no? Ellos ya me están dando, porque el interés del pueblo boliviano, de lo que han matado sin gato, se acaba, de eso es este proceso que estoy llevando adelante, por eso es de ellos. Porque ha pasado también, así, anterior, cuando Yanine y Áñez han detenido, de la misma manera me han agarrado también. De eso es, viendo esas cosas, me han dado seguridad el Ministerio de Gobierno. Ahí lo tienen, señores. El Ministerio de Gobierno paga, protege a la señora Lidia Pati, porque ella piensa que está luchando por los bolivianos. Y no, la señora Lidia Pati está luchando para mantener un circo, para mantener una mentira. La mentira de que a Evo Morales le hicieron un golpe de Estado y no hizo un fraude electoral. Esa es la mentira que sostiene el gobierno y que lo está intentando por medio de esta señora, que la muy tonta, pronto, más temprano que tarde, va a pagar las consecuencias legales de esto. Utilizar la justicia, por supuesto, corrupta y podrida, en favor del macismo. Y va a ser, yo intuyo, si llegara el determinado momento de que este gobierno culmine, esta persona va a ser una de las primeras que va a escapar junto al ministro de gobierno. Bueno, señores, ahí lo tienen. Protección privada, protección que le brinde el Ministerio Público a la señora Lidia Pati. Pero no hubo protección para mujeres asesinadas, para personas de feminicidio, víctimas del feminicidio. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de este caso? Una mujer fue brutalmente asesinada frente de un mercado muy popular, dejando a dos niños huérfanos, tanto de madre como de padre, porque no lo van a soltar a este monstruo en muchos años. A no ser que la justicia que le haya tocado a él sea la justicia masista, dado ese caso, probablemente mañana o ya hace un mes ya estará libre, no sé. Pero les quiero recordar algo, algo que leímos en ese momento, y es que sobre este señor que ven en pantalla, que es el que victimó a la señora Wilma Flores, hay evidencia de ello, por supuesto que hay evidencia, la señora Wilma Flores, víctima de este delincuente, ya había denunciado en otras oportunidades a este señor, a quien al final terminó matándola. Y no se explica cómo es posible que, existiendo el precedente de dos denuncias, y existiendo el precedente de que la estaban acosando, este señor la estaba persiguiendo a donde iba, la estaba siguiendo, no se entiende cómo es que la justicia se negó a brindarle protección. Existiendo evidencia, habiendo denunciado en diferentes oportunidades que este señor la estaba persiguiendo y que la estaba amenazando de muerte, y que la seguía a todos lados. Pero a la justicia no le importó. ¿Qué sí le importó a la justicia? ¿Qué sí le importa? Proteger a sus burros de carga, a la careta, a la máscara del falso indigenismo que les sirve a ellos, como pantallazo para la opinión internacional, porque por eso se disfrazan, les sirve para mantener una patraña, la mentira del golpe de estado. Pero a una mujer que denunció en su momento que le estaban siguiendo, que la golpearon, que la amenazaron de muerte, no le brindaron la protección. No hay plata para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar. Pero si hay platita, si hay dinero para proteger a los delincuentes, a los burros de carga, a los mentirosos, a los peones serviles del gobierno, para eso si hay plata. Pero no para proteger a la mujer que ejerce violencia sobre ella. ¿Hablará de esto el Ministerio de la Mujer? ¿Alguna organización en pro de los derechos de las mujeres va a hacer algo? Yo espero que sí. Porque se pone en duda, una vez más, una vez más, una de tantas, de esas feministas de tercera ola inútiles e inservibles que en realidad lo único que son es son como Lidia Patti. Son como Lidia Patti. No son más que una careta. Algo que simplemente sirve para que se geste ahí algún ministerio y les den algún aporte, ¿no? Del gobierno seguramente. Esperemos, esperemos que sí existan verdaderos o verdaderas feministas en Bolivia. Que sí hagan la lucha por esto. El gobierno sí tiene plata para proteger a Lidia Patti, pero no tiene plata para proteger a personas, mujeres, víctimas de violencia. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Si tú quieres apoyar a este canal y yo te lo voy a agradecer muchísimo, únete a miembros del canal. Gracias a todos los que comentan, compartan el video por favor, si así les parece. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.